Ravuasai, Colombia, Chile, Charlie Smith, Mambo Rav, Sifel, Andar Somos de abajo pero vamos para arriba No hay nada que me detenga porque avanzo con la vida Vamos siempre adelante con elegantes, con personalidad Poniendo las manos en acto siempre sobre la tarima La fe me vemos dañas y eso sí que lo sé yo Avanza, sobrepasa la tranza, cruzando ruedas y trampas Esperanza inmenso, soy yo para aquí, si lo creyó Lentalizada, confianza, los guerreros no se cansan En el con quien lo dijo, aquel que siempre lo cayó Yo fui de los parados aunque todo se cayó La vida es un instante gigante, recibe lo que mande Pero piensa grande Cuando empecé a soñar en grande, pa' muchos deje de ser Ander Pero nunca más pasamos hambre, que el underground No está la ropa que está que es mi sangre Yo, no estoy pendiente de lo que hablen Imagínate si estoy pendiente de todo lo que hablen Esto es bobo, lo importante es que la luna parte lobo Así dale la vuelta al globo Y se felices ante todo Piensa en que no hay ni una vida eterna Aunque otra vez te cierres la puerta Si te cabe duda, ponte a pensar en que eres ley de atracción Siéntate al volante, debes dirigirte esta vez hacia lo que te apasiona Que nadie te diga que no se puede Sabes bien todo lo que sucede En la calle unimos los poderes Vamos a hacer el mero rap porque pensamos en grande Yo sigo en el barrio con rap Cambiando la realidad, mi principal cualidad Hacer ideas únicas, pensando en grande Con hip hop en el andén, echándole pa' delante Porque nunca es tarde Si, big up, big up Me puse a la fila pensando en la cima y ni nada más me llevé Digan, digan lo que quieran pero nunca debilitan Mi razón la encontré Voy haciendo esto, ya nada es al azar La misión se completa Soy un ser victorioso que al perseverar Llegar hasta la meta Como vacilo el slam, yo, yo Rican como Chris Cross, yo, yo Dándole vida al hip hop, yo, yo Pensando en grande vibra, yo, yo Como vacilo el slam, yo, yo Rican como Chris Cross, yo, yo Dándole vida al hip hop, yo, yo Pensando en grande vibra, yo, yo Mira más allá tú Piensa en grande Mambo, rap, sin fe Piensa en grande Con mentalidad, yo Pienso en grande Sintemorizo Piensa en grande De gente latina Piensa en grande El inicio hasta el final Piensa en grande Si tropiezo voy de nuevo Pienso en grande Piensa, piensa en grande Siempre en grande Me dice y broma ¿Qué vamos a hacer esta noche? Lo mismo que hacemos todas las noches, Pinky Tratar de conquistar al mundo ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer esto?